Esta noche no vamos a gozar Con Jesús el Masareno Invitamos al Espíritu Santo para que este cuerpo se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este cuerpo se ponga bueno Sí, sí, todos vamos a gozar ¡Sí, sí! No nos amosan ¡Sí, sí! Levanten a la nada nosotras No nos gustan alegría ¡Nos nos! Levanten a la nada nosotras No nos gustan alegría ¡Sí, sí! No nos amosan ¡Sí, sí! No nos amosan ¡Sí, sí! ¡Nos estamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!